Nos encontramos en el estado de Arkansas, lugar donde unos mineros andan de exploración y nuevas excavaciones. Pero cuando uno hurga en las profundidades de la tierra puede llegar a zonas inexploradas por el hombre, que no traerán nada bueno. Quizás han hecho despertar a algún tipo de animal prehistórico que no tendrá miramientos a la hora de atacar a los protagonistas. Aunque el mayor de los terrores lo sufrirá un grupo de presas que... sí, ese es su uniforme de presidiarias. Porque hoy, desde 2015, llega al canal random SARKANSAS WOMAN PRISON MASACRE. Hola amigos del canal random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión traemos una película del director de Pirañaconda, que por aquí arriba saldrá, bueno, otra de esas de tiburones de plástico absolutamente insoportables, que al bicho apenas se le ve. Pero bueno, no os preocupéis, que aquí estoy yo para engullirla por vosotros. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas, ¡sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Deeeeeeentro vídeo! La película comienza con unos mineros random haciendo unas excavaciones, y al explotar tantas cosas, pues algo brota de las entrañas del mar. ¡Cuidado pececicos! Algo prehistórico, que debería seguir bajo tierra, pero no lo hará. ¡Tiene pinchos! El caso es que los tipos estos se van a por el bocata, y como son unos lumbreras, pues creen que es buena idea atajar por el río. Muy bien… ¿Observar? ¿El qué? ¿Que conducía sin pisar el acelerador? En fin, el caso es que se quedan atorados, obviamente, y algo va hacia ellos a toda velocidad. ¡Cuidao, cuidao, quítate de ahí! ¡A la porra! Ahora conoceremos a estos dos policías, el mayor relleno de la película. Si quitas su trama no afecta en nada, pero comentaremos alguna escenilla suelta de ellos. El caso es que van por el bosque investigando… ¿Cosas? Y descubren un sanguinariamiento salvaje. Un destrozo, una matanza que no estoy seguro de que YouTube me la deje mostrar. ¡Esto es gore puro y duro! El caso es que debajo de la piragua hay un Notas… ¡Spoiler! Solo veremos aletas. Ahora conoceremos a nuestras protagonistas, un grupito de presidiarias, que las llevan en una furgo para trabajos forzados. Lo típico de la cárcel, pestañas postizas, maquillaje, extensiones en el pelo, los morros pintados… ¡Ah! ¡Esta peli ya la he visto! Ahora se bajan de la furgo, se ponen todas delante de ellos… Señoras, ¿quién quiere una reducción de condena? Yo no quiero una reducción, a mí me gustan las… extensiones. Yo necesito un par de albañiles, para tapar dos agujeros. Pórtense bien, o si no tendremos que… sacar la porra. ¿Quieres ver mi herramienta? No, 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 vale, vale, que no es de esas, que me había confundido, no sé por qué. Que tienen trabajos forzados de verdad. Bueno, esto es… innecesario. Eh… ¿Seguro que no es una peli de esas? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, Siga, no me jodas, que encima se frotan, venga ya. En fin, que la rubia esta se aparta para poner un pimporra, se fijan algo raro bajo el agua y… Es la hora de morir… un poco. Pasado un rato solo encuentran la ropa ensangrentada, y a pesar de encontrárselo todo lleno de sangre, estos que muy listos no son, se piensan que se ha escapado y vuelven a la cárcel. Pero justo ven a una muchacha herida en medio del camino. ¡Ojo la herida, eh! ¡Y este no se da cuenta! En fin, resulta que es mala y quiere liberar a las presas, ya que por lo visto es la novia de la rubia esta. ¡No queremos escaparnos, nos descubrirán! ¡Nosotras somos malas, bla bla bla! Así que el planazo de estos dos es robar la furgoneta de la cárcel y secuestrar a los polis. ¿Qué podría salir mal? ¡No veo fisuras en su plan! Aunque bueno, mejor no hablemos del plan de llevar a cinco presas en una furgoneta sin esposar y sin tenerlas separadas del conductor. ¿Pensar? ¡Bah! ¿Para qué? En fin, volvemos con el relleno en forma de inspectores. No vamos a hablar del croma que me llevan, me niego. Solo comentar que escuchan algo en la radio... curioso. Atentos, eh. ¿Cómo? ¡Pero se han secuestrado a los polis! ¿Quién ha dado la alarma? ¿Quién? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, como el director está más salido que el pico de una mesa, estas dos empiezan a refrotarse. Momento que aprovecha el poli joven para escapar. En la persecución, la pelirroja le dispara y lo deja herido. Pero cuando va a rematarlo, nuestro amigo le da una pedrada en toda la cara y en lugar de quitarle la pistola... ¡HUYE! ¡Es que eres rematadamente imbécil! Así que tras deambular un rato, se esconde en esa cosa y se pone a explorar una cueva claramente peligrosa. Con lo que uno de nuestros amigos no tarda en aparecer y... ¡Vaya corte la madre que me trajo! En fin, tras 20 años de viaje llegan a una casa donde se esconderán. Fíjate lo lista que es la pelirroja, que cogió ropa para todas y justo de su talla. Los policías siguen hablando y lo maravilloso es que a él le llueve, pero a ella no. La atención al detalle es exquisita. Bueno, al poli lo esposan... ¡Oh, mira! ¡Esto es un libro! ¿Y para qué sirve? Ahora todas en bikini en el jacuzzi... ¡Bueno, venga ya, por favor! ¡Nunca había visto una película tan aburrida! ¡No hay quien la soporte! ¡Quiero echar un pirili! Pues contrabando, por eso acabaste en la cárcel. El director, que parece que no ha visto a una mujer en toda su vida, se recrea un rato con esta moza. Y algo va hacia ella a toda velocidad. La muchacha lo ve y se escapa, pero... ocurre lo siguiente. Y oye, porque así es la vida, ahora esto se convierte en la saga Temblores, y se come a esta de un bocao. ¡Hala! ¡Muerta! Y pese al cacho bocao, solo ha perdido una pierna, y ha logrado llegar hasta la casa. El típico diente de tiburón que llevas en las llaves. ¿Qué vamos a hacer, tal y cual? Y por el poder de la casualidad, aparece en escena el calvo de Pirañaconda, que al parecer es un científico del copón, y se convierte en el típico personaje que ponen los guionistas malos para que nos explique lo que está pasando. Ya lo sabemos, el argumento clónico. Una excavación, y sale un monstruo de plástico que se come a la gente. Es que es el mismo argumento una y otra vez. ¡Sois malos hasta para eso! Te juro que no lo aguanto, ¡me van a dar algo! Bueno, que tienen que huir de allí. Pero claro, a ver quién tiene narices de pisar el suelo. Con lo que nuestra amiga baja... ¡En tiempo real! ¡En la pelirroja, obviamente, se harta de la cámara lenta y es ella quien corre a la furgo. Y justo aparece un tiburón que va a por ella. ¡Cuidado! ¡Corre que te pillan! ¡Corre! El suelo se recompone solo en cada plano. ¡Joder, qué listo que es! ¡Justo sabe para lo que sirve la rueda! Ahora, una historia de amor forzadísima entre el ayudante del calvo y la rubia, en la cual le mete una chapa brutal en la que claramente está leyendo. Y los hacen encima un plano detalle para que nos demos cuenta. Desde luego son unos genios. Estos dos ahora que están en la cocina, por el poder de la casualidad, descubren una pared falsa, donde afortunadamente el dueño había escondido metralletas. Ella se hace buena y ayuda al poli a parar a las malas. Nuevo plan, pillar las 5.000 armas que había por la casa, tirar un palo al suelo y a ver qué pasa. Pero se lo escupen, porque son tiburones, pero no idiotas. Venga, ya disparar a lo loco, pese a que están bajo tierra y no les harán nada las malas. Pero bueno, ¿qué más dará? Otro plan, con lo que encuentran del dueño de la casa, un poquito de pólvora y un poquito de sangre, crean un pelele para utilizarlo como campo de minas. ¡Campo de minas! Vaya, con esto no contábamos. Total, que cuando los bichos huelen la sangre... ¡Panium! ¡Catapum! Y todos huyen por la puerta de atrás. Pero ni con esas se libran, hay demasiados bichos. ¡Ojo, cuidado que el calvo se nos hostia! ¡Ay, por favor, ayúdame, que están muy cerca, tal y cual! Solo dan saltitos... y otro... pero a pesar de que no les están haciendo ni caso, este imbécil se pone de cebo. ¡Dadme un Oscar! ¡A la porra! Ahora que ha muerto su amigo, ya puede levantarse y andar. Antes no, ¿eh? ¡Pero serás HP! ¡Cómo se nota que eres calvo malvado! Y tú, hija, relaja, que lo conociste hace media hora. En fin, siguiente paso, la cueva esa. Lugar donde tendremos que verles explorar... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! ¡Otra vez! ¿Pero qué demonios pasa con esta película? Nunca se acaba. ¡Oh, un gag! ¡Me ha petado un hígado de la risa! ¿No tendréis los santos pepinelos de seguir en tiempo real? ¡No, no, no! ¡Madre de Dios, mete un corte o algo! Tras siete años investigando, encuentran el equipo de los mineros y una colchoneta del Colacao. Quieren cruzar con ella ese laguito para llegar a la salida del fondo. Pero claro, como la barquita es una mierda, pues tienen que ir de uno en uno. Estoy esperando a ella. Total, que el tío se va remando mientras las muchachas le van dando cuerda para que una vez que llegue puedan tirar de la cuerda y subirse otra. Y tendremos que verlas cruzar... ¡Oh, sí! ¡Lo habéis adivinado! ¡En tiempo real! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Rema rápido! Y ahora se suben las malas, que también van remando en tiempo real. ¡Qué forma tan buena de llenar cinco minutitos, eh! Y una vez que llega, pues saca la escopeta porque... ¡Esa chica! ¡Esa chica! ¡Es un demonio! Así que se pone a disparar, pero se cae. Y una bala perdida se lleva a la rubia por delante. ¡Ojo a la herida que le sale, eh! ¡Ojo! Y más aún cuando la ponen sobre un fotograma congelado. Esto es impresionante. Esta, al caer, justo la pilla a un tiburón. ¡A la porra! Y estos logran escapar a esta zona donde se supone que los tiburones de arena no los pueden alcanzar. Y como ella tiene un hijo o yo qué sé, pues el poli la deja en libertad. Los tiburones desaparecen sin dejar rastro. ¿Por qué? Porque escribir un final era demasiado difícil. ¡Ah! Y la pelirroja sigue viva. ¡Guau! ¡Qué interesante! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.